La playa es la más complicada 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 El día en fin ¿Tú quieres café? Tengo los bailes también. Buah, ahora sí el plan es... Ahora... Se lo oyó como pensar lo que vas a decir. Sí, es que me lo sabes. ¿Qué? 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 Sigue. Se lo oyó. ¡Ahí! ¿Qué hora pone el moreno ya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y de qué tarde el amor es que se veía, ¿no? No lo sé, es un hotel marítimo. Pero trae menos que a la noche, a la ciudad o a cualquier situación de la ciudad. Estás bien. Estás bien. Es bonita la sombra, mira. Increíble. Mi hermano nos ha sacado máximo 20 o 25 kilos. Un filósofo dijo una vez que si usted sabe respuesta, no se prega. 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 Vas a flipar, ¿eh? La kombucha la hago con esto. No, te encanta. No te has de mal. Mira la luna, una vez que tiene como la parte negra o la parte oscura, se ve la redonda perfecta. Sí, 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 nos paga más, Quirí. Te lo juro, ¿eh? Ah, vale, vale. Vale, amigo, vale. Lo que mal es ahora, porque lo vemos es ahora. Sal de mar, además, ¿eh? Buah. Por fin es sal rosa. A mí es lo que más me gusta, ¿eh? De las salinas. De las salinas de Villanueva para la sal. Sí o no? Sí. De Villanueva, de Villanueva, de Villanueva o de Villanueva, de la Joltru. Vamos. Vale, a ver. Pues es una mezcla de soja con... Habas de soja fermentadas. No, no, no. No, no, no. Y pimentón. No, no, no. Y luego las guiezas, las guiezas obviamente no las he hecho yo. Me echas veneno aquí y me matas, pero vamos. No, no. Y luego se asamó. Claro, es que fue una compra decisiva. ¿Dónde las compró? En Ikea. Pero como cambiaron la tela porque al que siempre no me gustaba el que tenían. Vale. Y le cambiaron la tela y dije, hombre, esto es una boca. Y almohada para que podáis dormir bien, ¿vale? Con esta ya la tenemos, ¿no? Sí. Sí. Sí, mandé, ¿no? Porque veo. Bueno, almohada. Ah, ¿no crees? Bueno, sí, traes, traes. Es que se da almohada. Vale, perfecto. Es que está mejor. Sí. 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 Así que está. ¿Cuándo?